Monólogo sin propina vuelve nuevamente por un India Catalina. Este programa ha sido nominado siete veces consecutivas a estos premios. Si hay un cargo que desaparezca rápido el de Padre. A esta producción no le sale el dicho la tercera es la vencida, sino más bien la séptima será la vencida. Con humor los protagonistas de este programa reciben esa nueva nominación. ¿Qué dirán los jurados cuando era detrás de estos manes? Ni siquiera por pesar nos han dado el premio. El premio a toda una vida. El programa inició hace siete años, es decir, ha sido nominado desde que apareció en la televisión colombiana, protagonizado por los comediantes Frank Martínez, Chicho Arias y Adrián Parada. Yo siento que ya tenemos como una tecnología en nominaciones. A mí me parece que nosotros estamos haciendo historia con esto. Fran Martínez está nominado por tercera vez como el talento favorito del público colombiano. De las cosas más aburridoras por uno de hombre, y las mujeres también, porque también les pasa, es afeitarnos. Monólogos sin propina se emite por Telemedellín los domingos a las 10 de la noche y próximamente iniciará una nueva temporada.